También Romualdo Rodríguez tuvo una última semana cargada de actividades con distintos remates en las distintas zonas del país. Tuvo actividad en Guichón, en Durazno y también en las distintas zonas del país. Haciendo remates muy buenos, con muy buena colocación, lo que habla a las claras de cómo se está comportando el mercado ganadero. Hicimos cinco remates en la semana y anduvimos todos muy bien. La primera semana que empezamos nos sobró Rantoros en algún remate. Como pasó a la mayoría de los colegas, pero parecería que esta semana que pasó, la gente agarró el ritmo que veníamos hablando, que veníamos comentando en su momento. Hubieron ventas totales en todos los remates que se hicieron. Los nuestros que fueron cinco también de la misma forma, ventas totales. Los valores que se manejaron fueron muy similares al año anterior. Pero vimos la gente decidida a comprar y eso es lo que nosotros preveíamos. Que no pasó en los primeros días porque la gente se ve que hizo un estudio de mercado y después se largó a comprar. Y esperemos que lo que queda de octubre ocurra lo mismo, que ya estamos trabajando para los próximos remates. Cuando hay remates como estos varios en la semana que se dan casi ventas totales prácticamente, ¿qué lectura se hace del mercado con eso? Muy positiva. Es una lectura positiva porque hay una pista ágil. Hay toros elegidos que se pagan muy buen dinero, como por ejemplo nosotros con Friorífico Modelo el día jueves en la Sociedad Rural de Durazno, que vendimos un toro en 8.640 dólares. O sea que la lectura que hacemos, que la gente que necesita un buen toro, un buen padre o un buen toro elegido, no tiene techo. Lo paga 3.000, lo paga 3.500, 4.000 y 5.000, que en ese remate pasó hasta 8.000 y pico dólares. Y ha venido pasando en remates que han hecho los colegas también, así que eso demuestra que el criador, como decíamos, viene con entusiasmo y tiene fe de que esto va a seguir muy bueno para la cría.